Dentro de las instalaciones de un prestigioso antro de la zona del malecón de Puerto Vallarta, se llevó a cabo el certamen de belleza Señorita CUT 2011, donde las contendientes de las diferentes carreras del Centro Universitario de la Costa, realizaron una pasarela, tanto en ropa casual como en traje de baño y vestido de noche. El día primero de abril del 2011 fue la fecha en que se celebró el evento y al final del mismo se coronó a la nueva reina de belleza a manos de la anterior Señorita CUT quien culminó su reinado 2010. A continuación les presentamos un video resumen del ambiente que se vivió en el lugar en que se realizó el evento. Para Notivallarta.com, Pedro Amaral. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!